FM 89.1 Radio Universidad Estuvimos hablando ayer mucho del juicio por jurado que llegaba a su conclusión con el caso del médico Lino Villar Cataldo, este médico que en el 2016 cuando fue asaltado por un delincuente y le robaron el auto, mató al delincuente y después se comprobaron varias cositas que despiertan la polémica sobre el fallo final del jurado popular que lo calificó, como se destila en este juicio por jurado no culpable y quedó inmediatamente en libertad como digo, a mí me despiertan muchas dudas el tema pero más allá de la legalidad de lo que se ha decidido vamos a hablar con la integrante de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado Denise Bacrocar supongo que, me imagino será abogada, Denise, ¿es abogada? ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge Chamorro es mi nombre Hola, Jorge, sí, sí, soy abogada Bueno, Denise, la pregunta es, primero ¿funcionó todo bien? Primero como integrante de la Asociación ¿está conforme como fue todo el juicio? Sí, sí, todos los juicios van saliendo bien yo no sé si ustedes saben, pero allá en la provincia de Buenos Aires ya se hicieron aproximadamente 300 Sí, 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 acá en la Universidad de La Matanza cada tanto hay uno Ah, mirá, sí, sí Se utilizan los salones para hacer el juicio ¿Los simulacros? No, 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 el juicio directamente Sí, 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 sí Bueno, perfecto, ya tienen experiencia así que en la materia pero hay un montón de gente que cuando salió el fallo de Jarré o el de Ollartón el Carnicero decían, es el primer juicio por jurados y siempre está bueno poder aclarar que este juicio viene funcionando en la provincia de Buenos Aires así decir, desde el 2015 se vienen celebrando juicios por jurados así que los tribunales ya están un poquito más aceitados en poder hacer este tipo de juicios En este, doctora, irregularidades ninguna o sea, en cuanto al desarrollo, todo normal no hay nada que agregar Todo normal, sí, sí, sí Bueno, entonces la polémica está en el tema de fondo de una vez más de esta cuestión, ¿no? O sea, vamos al grano La pericia, dos pericias policiales indicaron de que al contrario de lo que primero declaró el doctor Cataldo él estaba parado cerca del delincuente y le tiró de arriba hacia abajo le deserrajó seis tiros matándolo Se comprobó por un video que es muy dudoso que haya pasado por encima con el auto dos veces sobre sus piernas el delincuente y lo tercero el delincuente ya había abierto la pierna y estaba con un pie afuera como queriendo escapar esos tres elementos son los que hace pensar qué características tiene esta tipificación y en definitiva qué tomó en cuenta la gente si más que nada el prejuicio de estar hartos y hastiados de los chorros que no los queremos más y si eso significa de que se aplique un linchamiento virtual y caigamos en definitiva en la justicia por mano propia ese es el debate ahora la queremos escuchar usted que la espera Sí, sí, yo en realidad creo que esta justicia por mano propia no es tal porque la realidad es que estos casos son muy contados y no es gratis para este doctor no fue gratis estar sometido a proceso haber terminado con la vida de una persona y con respecto al tema de las pruebas que estuvieron a lo largo de todo el juicio después el médico declaró y él le explicó que esto pasó en un lapso muy corto que primero él dijo que estaba acostado pero que en realidad no sabía bien en qué posición estaba son muchos factores que bueno, el jurado en este caso terminó creyéndole a él pero también hubieron otros casos en la provincia de Buenos Aires en donde estas personas que salieron a hacer justicia terminaron condenadas entonces no es algo lineal que vos decís bueno, listo si va a juicio por su lado es un caso de legítima defensa van a salir todos absueltos sino que bueno, depende del caso depende de las pruebas depende de muchas cosas en este caso él dejó muy remarcado que temía por su vida entonces bueno el jurado lo entendió así pero bueno Doctora ¿Qué tal? Buenas tardes Mauro Jardón lo saluda Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Quería consultarle acerca de porque esto también nosotros vemos mucho en las películas tal vez no acerca de los juicios por jurado y demás si los medios de comunicación o cómo se ha tratado este tema en los medios de comunicación ¿qué influencia puede tener eso en los jurados? si es que se los aísla porque a veces da la sensación de esto que no pueden ver absolutamente nada en la televisión o leer que tenga que ver con el caso para no ser influenciados ¿esto sucede de esta manera? ¿o los jurados ven y leen toda la información acerca del caso y después se deliberan? No, no, en realidad esto de la influencia de los medios de comunicación tiene algunos estamentos en el juicio por jurado porque por lo menos mira antes de que se seleccione el jurado hay una audiencia de selección de jurados que se llama White Rear en donde las partes o sea el defensor, el fiscal y en este caso la querida también les podían hacer preguntas a los jurados para ver qué conocimiento previo tenían sobre el caso si alguno ya tenía alguna opinión formada bueno, esta es una instancia y a los que ya tenían los podían recusar con causa o sin causa o sea tienen esa posibilidad las partes en este caso se usaron algunas recusaciones no sé si específicamente fueron por estos pools pero se usaron después hay otra instancia que son las instrucciones que le da el juez al jurado entonces el juez del debate significa ser una jueza seguramente les habrá dicho a los jueces a los jurados ustedes al finalizar cada jornada se van a ir a sus casas no pueden ver esto en las noticias no lo pueden buscar por internet o sea hay un montón de instrucciones que los jueces le dan a los jurados y los jurados realmente se lo toman en serio hay un caso de hace un poquito no me acuerdo donde fue que una mujer de un jurado se quejaba porque su marido no le hablaba porque se toman tal en serio esta prohibición o sea las instrucciones que le dicen los jueces que realmente cumplen con lo que hacen y por otro lado bueno están las instrucciones finales pero ellos son los que tienen la información de propia mano en definitiva porque las noticias lo que informan es cómo se va desarrollando el juicio y ellos lo pueden ver ahí en vivo y por otro lado no tenemos que olvidarnos que los jueces profesionales que es el sistema que rigen en varios lugares todavía también ven la tele y también escuchan la radio buscan las noticias por internet y están mucho más expuestos que los jurados que los jurados terminan el juicio y se van a su casa en cambio los jueces quedan sometidos por sus decisiones a otras distancias o sea a veces se les traban a prensos o son juzgados en juicios políticos por sus calles donde los jurados no pasa esto la influenciabilidad de los jurados es menor bueno de mi parte en definitiva lo que me queda a mí de preocupación y que es importante que se aclare porque si no claro estamos siempre cuando nos conviene o no nos gusta la justicia está bien y cuando no entonces bueno vamos a un tema puntual es posible que el jurado popular integrado así aleatoriamente entre los ciudadanos habilitados pueda juzgar bajo prejuicios discriminación influencia de los medios influencia mediática por determinados temas que están en agenda y que exacerban la bronca el hartazgo o eso le cabe también a un juez por más expertise en la ciencia del derecho que tenga yo creo que le cabe a los jueces y además ellos como te decía recién a veces se juegan hasta su carrera por sus decisiones nadie es ajeno a los prejuicios o a las opiniones de los medios lo que yo quiero aclarar también es que nosotros acá hay investigaciones empíricas muy recientes pero en todos los niños que los jurados funcionan hace un montón de años hubieron investigaciones empíricas para ver en qué se bajan los jurados para determinar sobre qué debaten ellos y siempre los debates son sobre la prueba entonces eso a nosotros nos deja tranquilos porque ellos se fijan mucho en las pruebas del caso pero esos datos que yo tiré doctora que la pericia dijo que había mentido que efectivamente no estaba desde el suelo sino que estaba al lado del delincuente que el delincuente se estaba ya escapando que no lo pasó por encima con el auto solo queda explicado de parte del doctor Cataldo por un estado de emoción de shock que él no puede explicar si mal no tengo entendido creo que el abogado del defensor el abogado de Cataldo cuando estaba viendo cómo era esta mecánica y la perito explicaba cómo habían sido los disparos el abogado le preguntó ¿pero esta es la única alternativa? y dije no, 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 no es la única entonces lo que a nosotros nos llega capaz que no es realmente lo que sucede en el juicio sino que los que están ahí presenciando todo el debate viendo qué es lo que o sea con qué certeza los testigos se manifiestan y bueno todo lo que ocurre en la sala de audiencia son los jurados entonces a veces uno escucha en los medios de nosotros como personas de la ciudadanía vemos cosas que en la tele o nos vamos informando sobre los medios pero hay veces que estar en el juicio es mucho más fuerte es más fuerte estar en el juicio y viendo las caras de las personas cuando declaran en este caso por algo fue que le creyeron al médico y no y desestimaron las pruebas que ellos consideraron que tal vez no eran tan certeras bien la última doctora Bacrocar ¿tiene apelación o es inapelable el dictamen del jurado popular? no en este caso como fue un fallo de no culpabilidad no hay recurso posible si hubiese sido un veredicto de culpabilidad el acusado tiene la posibilidad de recurrir pero cuando el jurado dice no culpable ahí se cierra el caso bien perfecto clarito gracias por ayudarnos a entender este tema tan interesante doctora muy amable de nada hasta luego la integrante de la asociación argentina de juicio por jurado Denise Bacrocar a propósito de la libertad de la inocencia que ha declarado el jurado popular sobre el médico Lino Villar Cataldo un tema que se abre para la polémica una vez más de laaltad que ha escuchado y ponen de lasim de la numerости y Gracias. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad y PM 89.1. Siempre cerca.